Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Los mexicanos cuando visitan Texas ¿Quién diría que después de tantos años tendría que regresar al lugar de mi peor desgracia militar? ¡Y como turista! Cuando me pongo un abrigo, parezco más gorda. ¿Lo dices en serio? Sí, te lo digo en serio. Por favor, adelantate y toma un baño. Ah, sí, claro. ¡Guau! ¡Miren esos magumbos! Si esta batalla se hubiera dado en los exámenes Chunin, ¿Quién crees que hubiera ganado? ¿Crees que ganaría a Sasuke o crees que ganaría a Neji? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. He llegado a la conclusión de que no es bueno que alguien se perpetúe tanto en el poder. Ahora muévete, es hora de la oportunidad de un cambio. Perfecto, ahora veremos un gran cambio. ¡Pero qué imbécil! Yo tengo tres copas, ¿y tú cuántas copas tenés boludo? Pues nada fuera de lo común, solo una moneda estable. Es un placer conocerte, bella dama. Me llamo bella dama. Estoy literalmente aquí, ¿sabes? Entonces, ¿están ustedes en una cita? Se ven lindas juntas por cierto. Oh no, no estamos saliendo en ninguna cita. ¿No estamos saliendo en una cita? Yo cambié el mundo. Y tú ya sabías cuáles son las mismas longas de siempre. ¿Está huyendo de sus responsabilidades otra vez, ese viejo estúpido? Ah, ya veo. Ah, este viejo húli. ¿Qué habilidad cotidiana se convierte en sospechosa si eres demasiado buena en ella? Abajo en la caja de comentarios me cuentas. Cuando citas a un tipo en internet para hacer el delicioso... No se ve nada mal, de hecho, parece alguien que conozco. Cuando de repente te das cuenta que resultó ser tu sense. Sería un crimen no terminar algo que ya empecé. Lo voy a acosar, ¿cómo no lo puedes imaginar? ¿Recuerdas cuando antes nos dijiste a Yaka y a mí que no quemáramos la cocina? Déjame adivinar, lo quemaron, ¿no es así? No, apagué el fuego con mi visión, esta es una historia de éxito. Aunque, yo casi me quemó. ¡Ajá, se mamó! Me mudé a Andorra para declarar menos impuestos, y los zurdos se ardieron. Estuve metido en los NFTS, y muchos perdieron dinero por eso, me siento culpable. Me encontraron tweets muy nazis de hace 10 años. Un NPC me está insultando. Y automáticamente yo. Ahora sí me vas a conocer. Me siento alejada de mi amigo de la infancia porque soy demasiado perfecta, la gente me rechaza. No es que me importe realmente, lo que puedes hacer con tus amigos, puedes hacerlo conmigo. ¿Me gustaría que fueras mi novia? Entonces, ¿por qué no sales conmigo? No, no soy lo suficientemente bueno para alguien como tú, pero gracias por preocuparte por mi pobre alma. Bueno, en realidad no, no tienes que ser tan cínico, ¿sabes? ¿Por qué no? Ha pasado décadas perfeccionándome para este momento. Soy tan perfecta que ni siquiera estoy en la lista de novias potenciales. Quiero salir contigo. ¡Estúpido! Yo después de lavarme la cara con jabón y quitar todas las imperfecciones. ¡Ah, mis ojos! ¡Mis ojos se derriten! ¡Ah! O Romeo, lo nuestro no puede ser. Tu familia odia a la mía a muerte. O Julieta, ¿cuál pudo haber sido la causa de ese odio? Años atrás. Capuleto, esa es mi bicicleta. Eso lo explica todo. Buenos días, tuviste un buen sueño, ya que no despertabas. Estuve rayando todo tu pecho, te dibujé igual a como eras de pequeño, como un niño llorón. Espera, lo siento, no creas que funcione igual para una chica, por favor para. Al día siguiente. Tarea, deberías hacerla por mi es vez de regañarme, solo hago la tarea cuando estoy motivada. La haré, voy a hacer mi tarea, así que para. En ese momento, sintió el verdadero terror. Andy, ven por favor, hazme el amor de una buena vez. No. Ese vago de Terry te aleja de mí. No metas a mi hermano en esto. Andy, ¿estás en casa? Hola, ¿quieres ir a jugar? Cuando tienes casa sola, pero estás más solo que en la casa. Solo, solín, solito. Esta es la quinta vez, te pillé durmiendo en esta habitación, haz tu trabajo. A veces me olvido que estoy vivo. Eres un viejo idiota. Además, no estoy solo en esta habitación. ¿Has recopilado tantos datos sobre Pokémon Alpha en tan poco tiempo? ¿Cómo reuniste tanto? Con muchas horas de intensa investigación, doctor. Es un chingo de... Yo abonando una planta, y automáticamente la reacción de la planta. Me he abonado. Y yo después de ver que la planta me abrió. No maestra, no expondremos. Juan no trajo las cartulinas. Sinji, hoy teníamos que traer la cartulina. Solo tenías que hacer una cosa. ¡Estúpido, estúpido! Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. La rentona que le gusta absorber a Pudos de 17 y 18. Otra Pokémon. Ya tengo suficiente con la Vaporeon lujuriosa que tienes. No sé a qué te refieres, pero tener dos Pokémon tienen sus ventajas. ¿Sabías que en términos suculentos entre humanos y Pokémon yo... Oigo que plantan, pero no oigo que riegan. Maestras de Kinder organizan grupos de pelea con sus alumnos. Y las maestras... ¡Dale! ¡Con la silla! Azkechum es el nuevo campeón de la liga Pokémon. Felicidades muchacho, tú nos inspiras a ser mejores. Ahora, pártale todo a su madre articula. ¡Quieren acabar conmigo! ¡Que comience la fiesta! ¿Qué hace ese demonio aquí? Lo sé, ¿cierto? Yo tampoco pensaba que vendría Batman. Recuérdame por qué estamos con la banda Arataki. Tú tienes vacaciones y yo no. Solo espera un poco hasta que termine algo con ellos. Espero que no tarde mucho. Oye, Kuhoutengo. ¿Por qué tenía que ser él? Veo que finalmente decidiste unirte a mi pandilla Arataki. Toma esta paleta para lucir realmente genial. ¿Cómo te hace lucir genial? No digas más, también vamos a tener revancha. No, no quiero. Vamos, será mejor que lo hagamos en tu mejor momento. Cuando golpeas a un fan de verse, pero una capa de mugre lo está protegiendo. ¡No vamos, qué asco! La presidenta es muy estricta con las reglas de la escuela. Kawano Ucan, tu corbata está floja. Dios, no importa cuántas veces te lo advierta, nunca los arreglas, tienes que arreglarla bien. Eres muy estricta con las reglas, no es así presidenta. Por supuesto, las reglas son absolutas. Oigan ustedes dos, está en contra de las reglas de la escuela al tener cualquier tipo de relación. Oye, no es eso demasiado. No, no lo es. Cosas como esas son las que causan la alteración de la moral pública. Ten cuidado Kawano Ucan, es demasiado pronto para que los estudiantes de secundaria se enamoren. Ah, con que es así lo que piensas. Entonces eso significaría que me darías un no, si intentara salir con la presidenta, ¿no? Sí, no, digo sí, quiero decir no. Es muy divertido molestar a la presidenta. No, sí, no, sí. Está vacilando entre el sí y el no. Mi corazón tiene pura maldad. La mamá preguntando, ¿quién rompió mi florero favorito? ¿Y cómo reacciona tú y tu hermano? Fue ella, ella tenía su balón y yo mi muñeca. Eres una mentirosa, es mentira, ella tenía el balón. ¡Un clásico! Como se les ocurre robarle a la gente los pokémons, se les debería caer la cara de la vergüenza. La reacción conjunta de James, Ash, Miao y todos los demás. Así que finalmente has llegado hasta aquí, héroe. Lástima, este es el final para ti. Una vez que me deshaga de ti, todos los humanos se inclinarán ante el reino de los demonios. Sé que acepté una foto familiar, pero ¿realmente tenemos que hacerlo aquí? Deja de quejarte mamá, ahora mira la cámara, el temporizador está sonando. Pero, todos digan pa. Señor, qué suerte tienen algunos. Eres mi alma gemela, eres todo para ti. No puedo imaginar un mundo sin ti. Si hay una persona con la que me gustaría pasar el resto de mi vida, sería el hombre que acabo de conocer hace dos días con el que no tengo ninguna conexión significativa. Pero qué porquería es esto. ¿Qué? ¿Qué? Yo viendo cómo destrozan en una review el teléfono que compré con tanto esfuerzo. ¿Tienes alguna idea de lo que uno hace en un baile de máscaras? En donde los participantes se divierten por una noche cubriéndose las cara con máscaras, descartando temporalmente sus estatus, y poder ser alguien que no son. ¿Y cómo es que ellos se divierten? Pues para ser franco. Ellos tienen relaciones suculentas. Recuerda que ahí tienen la habilidad de intercambiar cuerpos. Un hombre puede llegar a ser una mujer y disfrutar de la estimulación que sólo una mujer puede saber. Y una mujer puede llegar a ser un hombre. Y experimentar el deseo enloquecedor y liberal que sólo un hombre puede poseer. En otras palabras, el método de intercambio de medianoche, es una fiesta en la que uno puede experimentar placer en el cuerpo de otra persona, que uno nunca podría en uno mismo. ¿Pueden dos personas tan inmaduras como ustedes triunfar en tal lugar? Aún así, voy a participar. No, no es que quiera tener relaciones suculentas. ¡Uy, sí, claro! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Cuando despiertas a medianoche y ves a tu novia revisando tu teléfono y llorando. Está llorando porque quiere. Nadie la manda a revisar mi teléfono. Oye, ¿a dónde vas? Pues, voy a sacar la basura. Pero hoy no pasa el camión de la basura. ¿Dónde la vas a dejar? Veamos que me tocará en mi loot box. Es lindo poder usar otra ropa, pero en Jari los 6 todavía hace frío. Mis manos también se están entumeciendo un poco. Para estos casos, conozco una gran solución. Primero cierra las piernas así. Luego pones las manos entre ellas y las frotas. Mira, ahora están calientes, ¿verdad? No le enseñes cosas raras que puedan influir negativamente a Kaelos. Él sigue siendo solo un niño pequeño y puro. Ay, lo siento. Tienes razón, está caliente. ¡Qué listo que sos! Mi hijo, amigo es guapo y bueno jugando al fútbol. Mi novio también es cansomel y poderoso. Mi novio es genial romántico también. Ustedes no saben los muslos bonitos que tiene. Como cuando la ansiedad te está carcomiendo vivo, pero tienes que actuar cool. Así, ¿y entonces? Oh, bienvenido de vuelta, ya terminaste la escuela. Bienvenido. Ah, sí. El hijo de Tanaka, tan antisocial como siempre, por eso nunca tendrá novia. Cierto, cierto. No creo que los niños de ahora tengan novia. Probablemente no tenga nada de experiencia, me daría vergüenza salir si fuera su padre. Pero, me pregunto qué hay de tu hijo. Mi hijo, ¿dices? Cuando viene a jugar a nuestra casa, siempre menciona que quiere una novia. Nunca fue capaz de conseguir una. Él envidia a mi hijo. Parece que tu casa es popular. Rayo, ¿estás en casa, Rayo? Oye, ¿por qué irrumpes en mi cuarto de esa forma? ¿Eres virgen? Lo eres, no es así. ¿Por qué tan de repente? No tengo por qué responder a eso. ¿Entonces si lo eres? ¿Y qué pasa si lo soy? No puedes hacer esto. Sal de mi cuarto. Muy bien, sí hemos llegado a esto. ¿Qué demonios? Ya vete de mi cuarto. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo me vas a dejar esperando de esta forma? Apresúrate para que pueda hacer la cena a tiempo. Unos momentos después. Olvida lo que ocurrió hoy. No le diremos nada a tu padre sobre esto. Vale, todos, hagamos un abrazo grupal. Menos tú, el que es dragonada. Abrázate solo. Nadie me quiere, todos me odian. Milgas y un femboy peleando por los últimos trajes de baño femeninos y medias lagas que quedan en la tienda. Y recuerda, hijo, me tire a tu mamá. Ja, ja, ja. ¡Adiós!